Vale chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Uff, se me pena Se me ha quedado un poco más el micrófono Vale, vamos a poner El kit del cazador Mierda, el kit del cazador Vale, el kit del cazador Vale, perfecto Y hoy estamos aquí Eh, en Minecraft Hoy estamos solitos No tenemos nada aquí Con quien jugar Ah no, si, yo tengo un compañero Déjame ver si me puedo comunicar con él Ahora más tarde, a ver si puedo hacer unos gameplays con él y tal Y mi primo Antes que cabe que comentar Que él viene, va en la tarde para su casa Voy a intentar, así sean Hacer gameplays chimburre Voy a llamarlo así, o sea, con lag o algo así No importa chicos Que voy a traer los últimos videos con él Por durar con muchísimo tiempo Lo voy a decir Así es claro Porque pues Él se va del país Se va del país Y pues Y pues No va a tener tiempo Voy a llamarlo así De poder grabar conmigo Durante Vamos a salir Salir Y vamos rapidito Vale, ya estamos aquí En otra partidita Vale, tenemos el kit de luchador Tenemos varios kits por acá Y por acá no Y vale Este Voy a ver que tanto puedo grabar hoy chicos Bueno, de por sí Yo tengo varios El de mi primo Este Y el de El de Galaxia Z1 Que me está quedando más o de guapa La serie No sé Uy, uy, uy Que se me queda pegado Pero que se me queda pegado El mouse No sé No sé qué le pasa A mi Minecraft No sé qué tiene No sé qué tiene Y bueno Vale Tengo que comentar chicos Antes de Seguir con el gameplay Que toda la gente Está apoyando Muchísimo Los gameplays O sea Es Pero Pero ¿Qué te pasa a mouse? Vale chicos Mapita de Tundra Ojo Que no sé qué le pasa Definitivamente No sé qué le pasa A mi mouse Esto Esto por aquí un poquito Y Vale De tal manera Voy a ganar esto Para que me diga Si lo voy a poner Y voy a ganar aquí Este otro coprecito Que Está bien Bastante Armadura Y vamos a ver Si abajo Pejar una Espadita O algo así Algo asado Vale Y ya tenemos Toda la armadura Vale No sé por qué Tengo dos pechones de oro Vamos a hacer un puente saco rapidito Al centro Uy 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 Pero Entiendo qué le pasa a mi mouse ¿Qué tal amigo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Parmela ¿Cómo lo llevas? Uf Que lo he matado Y me he quedado Uf A un toque A un Bendito toque Comemos Una flecha Cualquier cosita Muerto No me lo creo No me lo creo Vale chicos La pita de Tron En dado caso Que no me sirva más el mouse O sea Que se me pese el mouse Este no sé O sea Está bien hace rato Y es que ahora Me voy a hacer la post Vale en dado caso En dado caso Pues buscamos el otro mouse Que también sirve Y que tal amigo ¿Cómo lo llevas? Muerto por ahí uno Muerto por ahí el otro Vale Perfecto Y nos llevamos las cositas Vale Ese tío No podemos dejarle Que se vaya por allá En dado caso Que se quiera ir Vale Que me sigue fallando El mouse La próxima partida Pues traigo el otro mouse Y ya Ya está Es que tío No sé qué le pasa al mouse Y el mouse no es así Es muy extraño Vale Pero que No entiendo No entiendo No entiendo Un carajo Vamos a venirnos Por acá rapidito Muerta la chica Bien Perfecto Vale Perfecto Lo ponemos por acá Dime Dime que lo mato Dime que lo mato Bien 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 Tenemos Toda la armadura Me encanta Vale Vale Tiramos Y así Tiramos flechas Pero el tío Ya se ha caído Me echa el favor Vale Que acabo de ganar Pues nada Siguiente Siguiente partida Chicos Vale Chicos Estamos de vuelta Aquí Y estamos En el mapa De sport Vale Que se me ha olvidado Cambiarme el mouse Vale Espero que no me falles Amigo Que conozco toda la vida Nunca me ha fallado Yo Yo Con este modo Que no se cuento Años Bueno Que mi padre F Que me lo dio Pero Vale Eh Quedan 5 segundos 4 3 2 1 Y vamos Vale Esto por aquí Vamos a bajar Y vamos a buscar Los cofres De aquí Que no se Más o menos No le están Vale Perfecto Nos colocamos Este Cositán De acá Estas cosas Vale Esto que lo sea Si Aparte De la velocidad Que yo llevo Pues Nos tiramos Por acá Por el balón De esto Y tenemos Una espada Unos bloques Y una pechera Cruzamos A la isla De este señor Que es muy majo Que no lo trae Vale Lo vemos Nos ponemos Las botas Nos ponemos Las botas Y subimos Las botas Pero cuando se lo tiene Ya No 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 tengo ni idea Eh Que no tengo Ni idea Vale Ya porque El mapa me justo Vale Miniatura hecha Y vamos Un momentico Para este al lado Y vamos a ver El otro De aquí al lado Ya está Vale No tenemos nada Para llegarle Así que vamos A darnos la vuelta Por acá Bajamos Que tal amigo Como lo llevas Acá vamos a matar Tenemos Este por acá Este por acá Y Este por acá Este por acá Que es mucho mejor Un señor Que se puede caer Por ahí En fin Vamos a subir Tenemos más Un poquito Por acá Y en fin Vamos a subir Por acá Que Que Es que tío No sé Que conectar En fin Vamos a por el señor Este que se podría caer Uff Que se cae solo Vale Mientras no me tiren a mi Todo bien Todo perfecto Vale Vamos a llegarnos Al centro Y vamos a localizar Todas las personas Que están en el mapa Que mayormente Es lo que hago Bueno No es mayormente Lo que hago Pero sí Vale Tenemos No No me lo creo Vale Pues nada Quedamos dos personas Vamos a buscar La última persona Que queda en este mapa Vale Y nos tiramos Llegamos aquí Y vamos a buscar El otro señor Que me imagino Que estará haciendo Puente para acá O estará haciendo Puente a otra isla Voy a hacerle Voy a hacerle Cuenta acá A la isla Vale 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 Le he pegado Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Vale Lo hemos metido En tantas flechitas Ahí Vale Nos ponemos Unos bloquecitos Acá Así nos caemos Vale Hacemos chip Para que piense Que es me ha ido Le metemos una flecha Vale Nos damos la vuelta Vale Le metemos un flechazo Y nos venimos A toda leche Vale 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 No me lo creo Tío Que hacker O sea Para mi Que era hacker Tío Estaba atrás de vida Como me va a matar Así Vale Vale Chicos Última partidita No estoy tan seguro Si cuantos minutos Van de grabación Ahorita reviso Y si no Pues hago otra partidita O algo así Pero estoy más que seguro Que Ya llevamos Como unos 15 minutos Vamos a hacer Vale Perfecto Nos ponemos esto Y esto Y buscamos por acá Otro cofre Que dudo un poquito Que haya Está fuera de los miércoles Vale Al parecer Siempre Vale Ponemos aquí Esto acá ¿Cómo estáis? Vale Y nos la aspiramos Ya antes de irnos Para el centro Para el centro Este cofecito rápido Y ahora sí que sí Vámonos para el centro Vale Perfecto Hacemos una escalera Aquí Para que por si acaso Hay alguien Apuntándome Como un narco Por aquí Por aquí hay un tío Que le vamos a pegar Lo vamos a tumbar Y tú no me vas a tirar Tú no me vas a tirar Pues no me tira Pero me mata Vale Vale Chicos Estamos aquí Y nos hemos venido A los A los A los Vale Aquí al mapita De Sundae Estamos en juego Vale Vamos a coger aquí Unas cositas Rapidito Y vamos a ponernos Pero tío ¿Qué me pasa? Tío, tío, tío Que me dice el español Vale Vamos a poner esto por acá Esto por acá Y nos ponemos Las cosas Este tipo Tenía unas cuantas cositas Que no a los cobre A ver, amigo Vale Se lo tira de muy chulito ¿Eh? Se la tira de muy chulito Vale Agarramos sus cositas Que tenía cosas interesantes Interesting Vale Y nos ponemos estas cosas No entiendo Que le sucede A la gente Que le está jodiendo Y reventando las pelotas Cada vez que me andan escribiendo O sea No pueden esperarse A que termine de grabar No Tienen que empezar A escribirme Y a escribirme Y a escribirme Mientras grabo Vale, subimos Antes de subir Vamos a este cofre Que mira Nos hacía falta una pechera Y pues Aquí había una Vale, subimos Y vamos A por las demás personas Vale Recordar Siempre que aquí Uno puede llegar Sin necesidad De hacer Cuantos ¿Eh? Sin necesidad Vale Más con velocidad Uy Que ahí casi lo lío Que ahí casi lo lío Pero nada Yo soy mazo de De pro Vale Que hay ya gente En el centro Aquí hacemos Un puentecito No me lo creo O sea ¿Cómo me acabo De salvar? Ahí, ¿eh? Validamos ¿Qué? Un minuto de partida De esta De su Me Vale, no sé cuánto Llamas Vale Eh Agarramos unas cositas Por aquí Que ninguna de estas Me sirven Por supuesto Vale Y Ya estamos aquí Al lado Uy 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 Casi me caigo Subimos 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 rapidito Vale Vale Que hay gente Por acá Vale Vamos a bajar No sé qué es este tipo Por acá abajo Oh Vale No 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 Es que Que guarro De verdad Que guarro Se estaba chetando El asqueroso ese Se estaba haciendo manzanas Encantadas Y de todo Que guarro Y ahora sí que sí chicos Me he quedado con ganas De De batallitas Porque no me voy a quedar Tranquilo hasta que gane una Hasta que no gane otra más No me voy a quedar tranquilo Por cierto Tengo que comentar algo Me encanta Que estéis apoyando la serie De Galaxia Z1 Que me encanta esa serie Y lo estoy haciendo con mucho cariño Ya tengo el segundo La titula Y lo subiré Cuando estén viendo este video Pues lo estén viendo Que sea mañana O el jueves Supongo Vale No soy tonto Perdido Por lo tanto Vamos a matar ese hombre Y vamos a matar ese otro Vale Buscamos bloques Rapidito Y nos hacemos cuenta A los demás O sea Donde estaban los enemigos Y nos devolvemos a nuestra isla Y vamos a agarrar Otros más Otras cositas más Que me deja otra Y pues nada chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les guste Denle un buen like Sígueme por las redes sociales Que los dejo por abajo En la descripción Y nos vemos en los próximos videos Un saludito Y hasta luego Chao 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 chao